Si yo no fuera a Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas. ¿Qué quisiera yo una mujer como Sandra Cuevas? Yo amo a Sandra Cuevas. Estoy enamorada de Sandra Cuevas. A Sandra Cuevas, así ustedes. Así ustedes, amen a Sandra Cuevas. Amen, men. Amen, men. Amen, men. Vamos. Amen, men. Porque miren, miren qué bonita soy. Sandra, ¿qué es de bonita? Sandra, ¿para qué parecías? Vamos, mis amores. ¿Qué estamos? Sandra, Sandra, Sandra para presidente. Eres la reina de los planos y de los tacos de tripa.